Muy buenas chicos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite Y bueno, hoy os traigo una partida jugando en dúos Que bueno, estábamos dándole ahí, su soy yo Y bueno, estaré en directo a las 6 de la tarde, hora española En Facebook, tenéis el enlace en la descripción Vamos a darle al torneo que es hoy, ¿no? El de la Copa Mundial, el clasificatorio online Que es en solitario Voy a darle esta tarde, ya digo, de 6 a 9 Así que bueno, si queréis pasaros, pues estaremos por ahí dándole caña Y nada, pues eso, espero que os guste la partida Y ya Venga pues, vamos al tocho Sí, ha caído uno ya arriba, ¿eh? Vamos a la cúpula Cúpula, cúpula, cúpula No, estoy aquí ya Vale, me tomo tocho y... Lo tiene arriba y tocaísimos, ¿eh? Vale, uno fuera, me lo he cargado enfrente Es que no tengo nada más que una pistola Vale, muerto Coy, ya voy para allá Estamos con toques, sí Aquí tiene su fusil y táctica Su fusil tengo Lo que sí quiero es táctica y... Aquí hay corredera Toma, táctica verde Vale 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 Y aquí tienes a K si quieres Vale, pues vamos a ver si queda alguien más Creo que en la U había gente, ¿eh? Pues vamos Pero no estoy seguro de esto Vale, tengo PAM Aquí, en la SELES Voy, voy, voy Tiene el tocho, ¿eh? Vale, se ha llevado 30 de daño Así, ¿eh? Mantra El otro, el otro Ten cuidado con el otro Vale Uno fuera, uno fuera Muerto directamente el otro, ¿eh? Vale, vale, vale Vale, vale, sí Sí PAM, 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 PAM Vente, que pongo... Pongo hoguera Mala Loote a dos Che Yo no pillo ahora Yo tampoco Y he looteado... Bueno, he looteado a uno, creo Dios, como mola el de infantería Con ese ganflaje, ¿no? Sí, tío Qué guapo ¿El qué? Ah, que no podía salir Ah, me da igual He salido por el otro lado Vais, rabino Pues no sé dónde he matado yo a este Aquí Hay vendas No, material no tenía No tenía nada ¿Qué es eso? Vale, hay dos máquinas, tío Vale Anda Píllala, píllala Si te lo has dejado ahí, melón Vale, a ver Hasta hacérselo a un enemigo Sigue flipa, eh Bueno, que te gira Y te metes un escopetazo Vale, a ver A ver si he encontrado Un mini ¿Tú tienes mini? ¿Has pescado uno? No Uno nada más Me había encontrado antes Seguramente Vamos ¿Necesitas bala O necesitas algo? Material ¿Cuánto tienes? 16, 130 Y 180 Ahora te doy alguna Tengo 800, 800 Y 900 Vale, me disparan Vale A uno de ellos en la cabeza Y Dos tiros en el cuerpo Pues Rus, Rus Que tenemos betidas O sea Le he dado al Al samurai Dale Vetecho ahora Otra vez Por ahí No salgamos Vale Deriva Está topeísimo Uno muerto Vale Deriva con 76 Sin escudo ya Y te sube A ver ¿Qué va? Estoy abajo Muerto, muerto Buena Pues yo no te puedo dar materiales No tenía Vale, ya tengo Aquí es que es Dario, eh Ya tengo material ya Menos mal Que pillamos a unos Que te llenen Pobres igual Se han pasado Medio partida Ahí looteando Parmeando Vale, va Aquí, aquí, aquí Sí, por ¿Dónde está el drop? Claro que sí Por supuesto Aquí, aquí, aquí Mira el mapa Un momento ¿Qué pasa? Mira dónde estoy yo Voy a coger la cosadita Que te hace bala El Heiser Ni así llego Voy llegando En el so cabrón Hay gente No son malos No son malos Vale, vale Estoy volando Me he disparado Vale, uno de ellos tocado La que me ha zumbado tú No tira, ¿no? No, soy yo Soy yo Vale, vale, vale Tengo una boquera Estoy disparándole Donde pone Rubiño Ahí Vale, sí, te tiran Te tiran Te tiran Te tiran Te tiran Te tiran, ¿eh? Está ahí abajo Claro El otro se ha tirado al suelo No sé dónde estará el otro No, no veo que me tiren, ¿eh? Vale, ahora están ahí abajo Vale, 36 ¿Qué puso ahí? Vale, tocado, 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 tocado Buenísima Uy, un spas Yo voy full de todo Full de mango Necesito una hoguera Aquí tienes venda Y hoguera no hay Pero venda tienes Tienes minis, sí Vale, pues me tomo eso y nos vamos ¡Eh, eh, eh, reta, 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 reta! Me han dado un fracaso Qué guapo No, te atacó la pistola ¿Dónde estás? Tengo la grieta, ¿eh? Vale Si no hiciera falta ir, ¿no? Y tengo mini Sí Vale A la derecha no sé dónde está, ¿eh? O sea, ahí dos Guinda la gata Vale, lo he tirado, ¿eh? Abajo del tostán ¡Dios! Deriva, muerto Me ha reventado el otro, ¿eh? ¡Dios! Si he llegado a meter el nosco Tú, 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 que me muero Me cago en la leche ¡Corre! ¡Ven, ven, ven! Y se me coge y se me tira para abajo Pero pillas el loot ¿Pero huevo? Que pillas el loot Que te dejas el loot Pilla el mini, ¿no? Sí Estaba pillando una hoguera Pues mira, porque la ha pillado de mí Ahí abajo Ahí abajo que hay peña Tonto, ¿me has visto a mí? Sí, sí, sí No hay mini samba Sí Pero ven aquí Vale, me dispara Vale, lo veo con los globos Toma No es mini No está El loncho Toma Este se la come Este se la come No, no, no Hay gente Yo tengo otra grieta, ¿eh? Vamos con la alzadera, ve Y por detrás no venían, Rubi Ya, pero vamos a por estos que hay más Mira este, mira Mamma mía Mira pollito, chica Mamma mía Uno muerto Dios mío Asoma, 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 asoma Asoma, asoma Cuando quiera le disparamos los dos con el francotirado, ¿eh? Unos con 360, 14 grados ¿Qué le he dado al otro, tú? ¿Qué le he dado al otro? Me cago en la leche Aquí, aquí abajo ¿Lo vi? Voy, voy No sé con qué me ha dado, en verdad Ay, qué hago Es la mierda ¿Qué hago, tío? ¿Qué he hecho? ¡Curarme! Espera que había más peña aquí, ¿eh? Que no, hay más peña, corre Lo que hará es curarme, tío Que viene la tormenta, ¿eh? Nada más que luteando el desgraciado Vale, tira la grieta, ¿eh? Conforme a eso Sí Ostras, como pica ya, ¿no? De 5 en 5 Me cago en la leche Dale La tiro, la tiro, la tiro Que no va No va más rápido, no va más rápido Que no va, que no va Y yo En serio, loco En serio Que no se tiraba la grieta Es que se estaba levantando Que estoy dentro Que estoy dentro, lol Que tío más lento Lento, ¿de qué? No te curo No te puedo curar No te puedo curar ¿Cómo que no? Ahora Joder, macho Habías pillado hoguera, ¿no? No, la has gastado, hombre Venga, va Estamos en una final del modo arena Ah, no Una final del normal Vale, 151 Tengo francotirado Si quieres le pegamos Le hacemos el doble franco este Venga, vamos a volvente aquí Que de aquí lo vemos Aquí hay viendas ¿Dónde están, tío? Abajo ¿Fuera? No, dentro Dentro No, no, está aquí Dentro Hay otro La ha curado No, no lo había matado Ah, que no lo habían matado Claro, le metió 150 Ahí había viendas debajo, Suso Aquí debajo ¿Qué quieres? Míralo, míralo Mira cómo corre Viene por detrás Este va blanco Uno muerto Lo tengo aquí, ¿eh? Vale Es que estoy en un soplío Pues píllate las vendas ¿Pero dónde están las vendas? ¿Cómo quieres que vaya por las vendas? Tengo que ir al compañero, ¿eh? Claro Las vendas están ahí, mira Ahí Ahí está muy bien, ¿eh? Tengo, las tengo Joder, no me deja construir Ven conmigo Ostras, que siento maldado, tú Tú, vámonos ya Toma, toma, toma Espérate un poco Ahora maldado, ¿no? ¿Quieres más gritas? No No Claro que sí Yo la genero Yo como y genero gritas Ven, ven Ostras Por ahí, por ahí Por ahí Lanzadera Vale, pues aquí Mira aquí Something Ay Victoria magistral Aquí debajo Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Ah, pa, pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Estamos ahí dos A trampar, a trampar ¿Tirs trampar? Lo que no tengo vida, Rubi Para... No daremos vida pasa eso, ¿eh? Aunque nos pegue un tirito Lo ha tocado Mátalo, está ahí abajo Se suicida el desgraciado Lo suicido yo Le he puesto pirámide ahí Me he metido con él Hacker Hacker 0-0 Bueno, pues 11 kills No está mal Yo me he llevado... No, 13 Muy random la partida Pero está muy guapa Ha estado guay, al final se ha animado un poco Pero de primeras No encontramos a nadie, el sin material Todo el rato, los principios son fatal Son muy complicados Pero bueno, espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like para más Y hasta la próxima, adiós